Música Música Y cuando mi felicidad Dejo a bendición de tu orgullo Música Y cuando mi felicidad Dejo a bendición de tu orgullo Música Y cuando mi felicidad Dejo a bendición de tu orgullo Música 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 Canto más sobre el tiempo y el tiempo que tengo los días Que me hizo vicio de tus ojos respirando al viento Que me hizo vicio de tus ojos